La Baraja de Pueblo Pues la vamos a quitar Quitamos una negra Quitamos la otra negra Quedan Las rojas, pero ¿Cuál quiere que quitemos? ¿La de diamantes o la de corazones? Diamantes, quitamos la de diamantes ¿La de diamantes la ves? Pues la quitamos Solo queda la de corazones, quiero que lo veas claramente Que de todas Solo ha quedado del revés La Reina La de corazones Date cuenta que yo sabía Que ibas a elegir la de corazones porque De hecho Es la única de dorso rojo La única de dorso rojo Y he pensado ¿Para qué voy a traerme las cuatro reinas? Si yo ya sabía Que ibas a elegir La de corazones ¿Para qué voy a traerme? ¡Gracias! ¿Para qué voy a traerme? ¿Para qué voy a traerme? ¡Gracias!